Y turno ahora al jugador estoriano, Alex García. Bueno, Alex, lo primero. Enhorabuena por la victoria y por el gol. Muchas gracias, se necesitaba ya. ¿Qué valoración haces del partido? Bueno, o sea, ya que veníamos a un campo muy duro, que no estaba en las mejores condiciones, pero durante toda la semana ya entrenamos el estilo de juego que teníamos que hacer aquí. Se nos puso muy en contra con ese primer gol de falta, que fue un poco raro, pero nos pudimos reponer y la verdad que el equipo le echó valor y garra y bueno, al final yo creo que la victoria es merecida. ¿Qué tiene Alex García con las faltas? Bueno, pues por suerte se me dan bien, ya desde época de juvenil y en el Sporting en su día, pues marcaba bastantes gols de falta y tenía confianza, la vi clara y bueno, pues le pegué y la verdad que entró bastante bien. Casualmente, si las cuentas no me fallan, tu último gol fue ante el Tarancón hace una vuelta, ¿qué importante es para la confianza de un delantero vivir de los goles? Aunque no todo el mundo ve eso, sino que también hay un trabajo por detrás. Sí, a ver, sí que es verdad que no estoy asesionado con el tema del gol, pero lo que tú dices, al final llevaba muchas jornadas sin meter, casualmente el último gol fue contratar en casa y bueno, pues este es el fútbol, al final una racha muy negativa que llevaba, hoy me tocó salir de suplente, bueno, entré por la lesión desgraciada de Iván y bueno, intenté hacer lo mejor posible y al final, bueno, pues tuve la recompensa de gol. Ha comentado Gonzalo Onega cuando estábamos hablando con él, que tú ya sabías desde el lunes que ibas a ser suplente, pero que aún así has estado luchando y que le gusta mucho ese tipo de personas en donde busca más el equipo que lo individual. Sí, a ver, al final los jugadores sabemos cómo va el tema del fútbol, yo llevaba una racha negativa, el equipo tampoco estaba muy allá y bueno, pues hay que aceptarlo y desde lo que dice Gonzalo, desde el lunes pues intenté dar lo máximo mío para que el equipo esté al 100% y bueno, pues creo que la recompensa la he tenido hoy. Y victoria encima contra un rival de la zona alta, doble prestigio. Sí, sabemos que el Talancón es un gran equipo con grandes jugadores como Masoc y demás, Chek y que hoy no estaba, pero bueno, pues nuestro equipo también es de lo mejor de la categoría y estamos convencidos de que como hemos jugado hoy, si jugamos todos los partidos, estamos arriba seguro 100%. ¿Uno se acuerda de los puntos contra Madrid de José Pedro Ñeras o ya es agua pasada? No, lo que dice el míster, que eso lo tengo bien grabado, es partido a partido, día tras día, entrenamiento a entrenamiento y al final, bueno, pues fueron dos traspíes que tuvimos allá atrás y ahora pensar en el Conquense que va a ser otro partido muy duro. Que igualada está la liga, ¿verdad? Sí, y eso es bueno porque al final te hace dar el máximo de ti, de cada uno y sabemos que nosotros competimos muy bien contra todos los equipos y el domingo contra el Conquense vamos a dar el 100% y a intentar ganar los tres puntos. ¿A qué le dedicas el golazo de falta? Bueno, pues lo primero, obviamente a mi familia y a mi gente alrededor, pero sobre todo al equipo y a este gran club que al final estamos dando el 100% todos los días, gente que trabaja desde el club, que no se ve propio vosotros y yo creo que es merecido todo esto y bueno, ahora a disfrutarlo en el autobús, en casa y mañana a pensar ya en el Conquense. Y por fin la semana que viene va a ser con público, ya tocaba. Sí, la verdad que tengo muchas ganas de disfrutar con nuestra afición porque nos anima mucho por redes sociales, es una pena que no podamos tocarles, hablar con ellos cara a cara y disfrutar en el campo, pero lo que tú dices, ahora este domingo contra Conquense, esperemos que sea, como se suele decir, el jugador número 12 y conseguir los tres puntos. Gracias, no, bueno, dale. Muchas gracias.